Estamos platicando con el presidente de la Ciudad de Hoteles y Moteles, el director general, hemos estado estimando que podemos llegar a tener un poco más del 50% de ocupación para fin de año. Estamos haciendo distintas actividades que nos permitan darle a conocer a los de afuera lo que tenemos adentro en Puebla. Es decir, atraer visitantes que vienen a Puebla por pasar las piezas con sus familiares, pero también aquellos que durante este periodo no salieron de viaje y que pueden encontrar en Puebla un gran lugar para visitar. También tendremos noche de museos el día 30 de diciembre, así como también algunas actividades en conjunto con la industria turística. Parte de la idea que el presidente municipal nos ha pedido es que potencialicemos el producto turístico privado, que es el que hace que se genere toda la cadena de valor. Por ejemplo, está el Acuario Michín, que va a tener distintas actividades. Está African Safari, que tiene ahora uno de los safaris nocturnos que se llama Moon Safari. Tenemos también el proyecto de Arboterra. Y junto con los municipios conurbados también, hacer que la experiencia en Puebla sea lo mejor. Hay que hablar bien de Puebla. Hay que hablar que todas las noticias digan lo que tenemos abierto, lo que tenemos para posibilidades. Somos la ciudad, después de la Ciudad de México, con mayor cantidad de museos. Eso nos permite una experiencia cultural. Pero también gastronómica. Y parte de la estrategia de este nuevo gobierno es generar estrategias gastronómicas basadas en el eje de la certificación, la participación internacional a través del E-Network y la generación de nuevos proyectos y productos turísticos gastronómicos fundamentalmente.